¿Cómo dicen, chicas? ¡Wow! En la cima vamos a exclamar Nación campeón Es momento para celebrar Nación campeón Escuchemos, Fernando Por lo menos que Enter cero y perdí contra esos dos cabrones ¡Jajajaja! ¡Carnal! ¡Macizo! Nación campeón De los héroes el más popular Nación campeón Todo el mundo vamos a gritar Nación campeón Sigue la silver, pronto sigue la cheve, güey, chicas Con la felicidad Con el corazón de atrás Con el campeón Con el campeón Vamos a poner al campeón Vamos a hacer la feliz Chiquito y ya La felicidad Vamos a poner la camarita Vengan a pagar Ya unopla Camplón Al campeón La risa, güey Al campeón El viejón La risa, la risa, la risa Al campeón a la mierda no me esperaba ganarlo el viejón si, practicaba un putero sentí mejoras en todos la neta, al chile inclusive yo jugué mejor la neta si en todos, nomas que me hubiera gustado haberle ganado al Napson no me jugué chico no me jugaste con Samus no te gané no te gané yo creo de hecho faltó Juan tengo que ser realista yo era tiro mío con Juan la neta quería jugar con Juan por eso lo esperábamos pero mandó un mensaje que estaba malo la última vez que jugué con Juan quedamos 2-2 y pues era ahorita el desempate hay que ver qué pedo de hecho tenía planeado si me salía Juan en el torneo le iba a jugar Fogs Dito pero no es que la neta se me hace que tiene más posibles tu chique que un Fox contra Tadeo de hecho si pero por eso lo tira el Fox de normal de de hecho yo ya estoy seguro que ahorita estoy mejor jugándole con Samus a Tadeo que con Chico y con Fox a Tadeo a Tadeo o sea Tadeo es una pinche máquina destruyendo sus madres y si se lo saco yo a veces el Fox pero pues a veces empezamos a la casa a jugar recta y nomás los primeros 3 machos le gano 1 me gana como 5 y lo quito porque ya no va para más pero por eso lo saqué ahorita sentí que le iba a cambiar el ritmo y pues lo saqué ya te tocaba viejo ya te tocaba eres el segundo el otro ganaste pero con Obregón a Troy en final también en la Grand Final tú y yo a Troy a Troy a Dimba a los dos se lo chingó y mira vos están tocando con ese vato me tocó dos veces contra el Said en el primer set nos fuimos al último y el tercero 3-0 el segundo 3-0 es que la agarré chingadera de hecho fue el set donde dije voy a tratar de jugarle más con Samus a la Jilly me di cuenta de ciertas cosas nomás que ahorita me di cuenta de otra cosa no sabía que me pegaba el rest es lógico si es cierto pero no caía en cuenta yo pues no me quedo en cuenta si de hecho me sorprendió que a mí no me lo aplica el Tadeo esa me aplica a mí ahora un shield y te tira el pinche red pero a la verdad me falló un puto de rest cosita de otra sigue el Civil War ahorita vamos a hacer el Civil War aquí va a ser Pepe equipo Pepe y equipo Rulli güerito perdón bueno a cenar ahorita van a llegar y vamos a hacer un torneito de equipos y esa madre y vamos a estar borrachos a lo mejor cantamos y bailamos de pasito perrón güey ahí venimos vamos por Che güey más guapo estoy bien guapo yo qué te pasa me corté el pelo y la varo puedes pasar una tarjeta de crédito por aquí no se detienen vamos a ver los resultados de esta madre güey entonces a ver por puntajes entonces vamos a sacar suma a ver qué onda se viene el perro intenso güey qué onda raza no pues tiene rato ya él ahí en la casa este mejorando masito cada día güey cada día que le juego está más cabrón el vergas y es alguien que me punichea todos mis malos hábitos con él aprendo un putero a cambiar mi modo de jugar pero sí es el player de Navajo al que más le temo porque es el que conoce todas mis debilidades es la típica es la típica del que sabe jugar contra ti o sea de que te sabe todo pues o sea eso a mí no hay nadie que me castigue como me castiga el Roberto así siempre hay un player no güey siempre tienes un player que te castiga todo antes era el Juan antes con el Juan el que me agarraba y que él me conoce todas mis mañas y siempre me las castiga pero ahora ahora mi carnal desde que cambió a Chic y que empezó a mejorar cada vez más cada vez más ahora es el que me castiga todos mis malos hábitos y sabe evitarse mis punich sabe sacarse sacarse mis punich me ha tocado varias veces que me pongan por ejemplo ah el Tasker no sabe el macho de Chic no no es eso la verga es que mi carnal me conoce todo entonces al momento de yo quererlo castigar se sabe salir de esas madres sabe mantenerse al margen sabe conoce mis malos hábitos pues quizá me los sabe castigar y siempre me juega a Trade me juega a Trade Damage y pues la Gigli pues siempre pierde en Trade Damage ahorita se la refoy en el cabrón la neta se fueron a la peluda maciza la neta y nos dimos cuenta para los que estamos queriendo jugar mejorcito de esta madre de lo importante que es ganar el primer set el primer match perdón tienes ventaja o sea tienes ventaja de escoger tu counter pick eso lo derropeó horrible el primer match ya lo tenia para ganar no la neta no le puse atención estaba aquí pero estaba haciendo otras cosas lo tenia ya para ganar no se sabe como ver que me lo tapó ya no me acuerdo pero iba ganando mi su compact si o sea es de lo que más para la gente pues que queremos mejorar y no pues que generalmente mis compas de aquí Wargrave y toda esa gente que pues de perdida sé que Mech sabe jugar War también pero pues no tiene melee pero o sea le interesa y todo ese pedo pues pero o sea que lo importante darnos cuenta de lo importante que es ganar el primer match pues porque el hecho de que puedas counteriar stages y que el hecho de ganar en tus counters o más bien el hecho de perder en tu counter es una desventaja bien gacha porque perdiste en tu ventaja pues o sea o en el neutra o sea o en el neutra lo pierdes si perdiste en el primer stage todavía pero si perdiste en tu counter ahí si ya valiste madre o sea tienes mucha desventaja desde que me fui al último juego en Pokémon ya haz de cuenta que tenemos una estadística más o menos ahí casi siempre de hecho en Yoshi's Story tengo las de ganar Yoshi siempre gano yo Yoshi's Story casi siempre gole con 80-20 gano yo aunque aunque tengo desventaja aprendí a jugar en Yoshi y antes era la antes de la stage que yo ganeaba en Yoshi al momento de los counterpicks ganeaba Yoshi y siempre me llevaban a Pokémon pero se invierte ahí el pedo y el Alex siempre me gano 80-20 en Pokémon me va muy bien de hecho llega un punto de que te das cuenta de esas cosas así es y ya ves que por ejemplo en el Desert 1000 y 2 cuando me tocó contra Jonaz o cuando me tocó contra quien sea en el último juego siempre fue en Pokémon Stadium y perdí por lo mismo por lo mismo ahora lo que hago es el primer neutral si lo llevo a ganar de pros chingaderas baneo Pokémon me llevan a Yoshi y tengo mucha posibilidad de ganar por eso ya en Infinite es lo que hice le baneé Pokémon me llevo a Yoshi y le baneo todo entonces eso es lo que es lo que ando haciendo mi punto débil ahorita a lo que tengo que trabajar es en Pokémon Stadium en Pokémon Stadium aparte que o sea es ¿qué sientes que es ahí lo que más te pega ahí? me molesta no tener control sobre lo que está pasando por ejemplo estar haciendo un combito y que de repente empiece a cambiar el escenario o por ejemplo cuando te atoras en las orillas o ya es que esa madre tiene unos unos glitchitos ahí que te hace que te atores o que cambia de que va cambiando y el slope ese que tiene ahí en la orillita o sea en la esquinita eso me afecta mucho y aparte cuando por ejemplo que se pone ya de la transformación de roca es que como quiera somos floaties o sea como floaty te molesta estar arriba pues y que de repente llegue una transformación de esas y que no puedas cruzar el stage te tenga atrapado en una orilla porque si quieres cruzar vas a pasar por arriba y te van a pegar un smash para arriba una per valiste madre o sea ese es el punto que Pokémon no me gusta pues como floaty aparte si no si si luego cual otro punto era veras ahí ya estas guardia que te vamos a dar ahorita yo soy un player agresivo yo siempre trato de estar sobre ti como mosca siempre trato de estar tirando fregazos aunque la yield es por lo que era un personaje muy defensivo y de muy de estar ruyendo tomando tu distancia yo soy más de estar en tu cara y estar dando golpes entonces con ese stage me quita eso entonces cambia al escenario de la roca va a ser me mete entre las rocas ya no puedo y sabes que yo yo la neta no sé güey como jugarle a Jigglypuff o sea no tengo idea ahorita que jugamos tú y yo en que stage me conviene güey por eso me fui a Battlefield porque es neutral pues si o sea yo pensé dije yo pensé yo pensé ahorita ¿cómo se llama? Pokémon ¿por qué? porque sí pero dije la neta no está bien corto a los lados no puedo volver y de abajo para arriba está bien sarra o sea es yo creo que te conviene ahí Yoshi Yoshi la Samus también la ventaja que tienen Jiggly y Samus es que vuelven de donde caigan pero la diferencia es que Jiggly es ligera entonces en un intercambio golpe me ganas o sea si me estás tradeando me estás tradeando yo voy a morir primero que tú siempre eso sí yo pienso yo que te conviene más aparte tienes tus plataformas para misilear el estadeo Tasker se pone es Tasker queda un segundo ver ah de hecho todo bien mañana le damos lástima que voy a salir de la ciudad a trabajar fuera y vuelvo yo creo que para el miércoles hasta entonces vamos a tener un stream para jugar Halo pero ojalá lo puedas tener todavía para esas fechas pero si güey o sea lo que si vi que un chingo de se ha mejorado la raza el pepe el güey todos los cabrones vienen con un nivel ya bien 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 cabronado este cabrón pues va va mucho aquí en mi casa siempre se la iba platicando conmigo y con el Alex somos yo el Alex y el Pepe siempre en mi casa entrenando y olvídate agarro muy buen nivel y no nomás con su Luigi que era su único main ahora trae un buen falco trae un buen man y trae un buen Luigi y pues poco a poquito paso a pasito el güerito también se me hizo que cada vez que lo veo mejora más saca nuevos trucos es un player muy técnico la única bronca es que le pegó el síndrome del Ice Climber Mocho de que o sea la herramienta más cabrona que tiene un Ice Climber es Wobling y yo le digo usa Wobling que te valga verga cabrón y no dice no Ice Climber Mocho si pues es una Ice Climber Mocho no te estás haciendo Wobling le está quitando la ventaja que tiene pues sí o sea el personaje es usable porque tiene el Wobling de otra forma si no estás haciendo Wobling te van a quitar la nana y ya ya que haces no puedes hacer nada más por ejemplo en mi caso yo le digo o sea a mí juega con Wobling que te valga verga y me dice es que no lo sé hacer me dice no lo sé terminar me pego la verga o sea agarro y levántale el otro que dice eso que juega así es a manita playa manita playa manita anda queriendo Wobling no tira Wobling no le sale batalla para hacerlo dice él Wobles de segundo lugar en el Evo cuando dejó de usar Wobling porque ahorita ya no hace Woblings cabrón anda valiendo verga ¿dónde anda Wobles ahorita? ya no no pero Wobles también dejó de jugar por muchas cosas o sea sí pero pero o sea las veces que lo he visto juega no hace ni un Wobling cuando antes se agarra y todo no ese vato es otro pedo de hecho Pete me dice no Wobles cuando va a jugar dice está bien difícil jugarle ese vato macizo es un príncipe extraordinario pero si te entiendo en segundo lugar a Evo a no rankear nada de nada te iba a preguntar ¿cómo le ganó a Jigglypuff ese vato? ¿sí Woblio? ¿sí Woblio? no me acuerdo los cuatro estones los Woblio machinos y lo agarraba pum pum ¿sí Woblio? es que también es el peso del Evo o sea juegas juegas culón porque juegas culón es lo que yo le digo al güerito que que tire Wobling aunque no que salga le digo es el chiste de estas cosas que estamos haciendo pues quieras o no estás jugando por puntos pues es de jugar más culón pues es de jugar más a querer ganar en serio pues a dar lo mejorcito que pueda ni pedo voy a hacer todo por ganar pues la neta la neta y fijarte en lo que estás haciendo por ejemplo ahorita que está jugando contigo no jugamos no jugamos más de Wii U yo no lo vendí yo jugaba pero lo vendía yo jugaba a mí sí me guste pero pero ya lo ya lo vi quiero comprar el pinche Switch y ya le si ya le dimos Killer esperando que salga Milly en Virtual Console pero a ver imaginas ahorita volvió a flor el rumor ese si si vi por lo de la USB si volvió a flor el rumor de que se va a poder meterle en Virtual Console sabe que todavía vamos a dar Nintendo para el es que es una pendejada si no lo sacan la neta están perdiendo dinero la neta están perdiendo dinero yo no sé qué manía tiene Nintendo por no apoyar a la comunidad de Milly es un pinche comunidad que ha durado más años de vida cabrón o sea estamos jugando ahorita un juego de 16 años de antigüedad cabrón ahorita en Navojoa o sea en Navojoa haciendo un pinche stream o sea hay gente de perdida ustedes nos están viendo un pinche stream de Milly bueno están habiendo dos pendejos hablar de Milly o sea peor tantito ni siquiera se me toman Milly ese juego es más viejo que mi hermana cabrón y de cosas literales es más viejo que mi hermana mi hermana nació después de Milly mi hermana es del 98 por 3 años es lo que te digo y si si jugando ¿cuándo? ¿cuál juego ha logrado pasar esa prueba del tiempo? por ejemplo la escena de KOF 2002 si fue muy prominente y la madre de un chingo pero ahorita en el juego KOF 2002 por lo menos a nivel profesional no te puedes no puedes hacer a menos que te vayas al mercado no te puedes no puedes vivir del KOF del KOF 2002 ahorita si a lo mejor el KOF 14 ya levanta con el Evo y la verga a ver que pasa pero del KOF no puedes vivir no les gusta a los gringos no les gusta a los gringos el KOF no les gusta es más pedo de México en esa madre pero te digo KOF fue de 2002 Milly es de 2001 y hay gente viviendo de Milly y te lo comparo con el KOF porque KOF yo siento que es una comunidad simplemente no te veas tan lejos Killer Instinct Vichy Juego tiene soporte a lo idiota de Microsoft y no hay una comunidad de Killer Instinct bueno o sea si hay comunidad pero está mucho más grande Milly abismalmente más grande está Milly por ejemplo ahorita Killer Instinct quedó fuera del line-up de Evo con todo el apoyo de Microsoft una de las corporaciones más poderosas del mundo ni con eso y con actualizaciones recientes de hace meses cabrón tiene actualizaciones Milly no le han hecho actualizaciones nunca la verga es lo peor del caso lo curado desde el matchup de los matchup y de metafuegos de Milly es que no fue creado desde el principio así lo crearon los players y ha ido evolucionando eso está bien curioso es lo que siempre les comento estábamos hablando con Corico de que en el LoL el meta con las updates aquí el meta también cambia pero cómo cómo va a cambiar si no le dan porque la gente descubre cosas y la gente aplica cosas nuevas pero no no piensan que pueda cambiar el meta no es lo curioso piensan que es necesaria los updates a mi le han demostrado que no ahorita la neta ahorita el meta está bien cabrón en el sentido de que hay un chingo de shakes hay un chingo de shakes y te lo puedo respaldar con estadísticas estaba viendo el otro día por ejemplo Shroom que era Doc se cambió a Sheik Flop que era Samus se cambió a Sheik y les ha ido muy bien hasta eso que les ha ido hay Sheik que han cambiado a Fox pero que por ejemplo Doc Fox que era Fox fue Sheik volvió a Fox Flop bueno este Flop pero Flop desamos a Sheik y ahí anda pegando unas chingas o sea en el sentido de que hay muchas Sheik que está resaliendo de la nada pues a eso me refiero por ejemplo este chingado Flop oye güey le ganó al F el 3-0 con Sheik ya es que el F su pata de palo es Flop es su pata de palo es Samus y Flop tiene la mejor Samus del mundo y prefirió sacarle a Sheik tanto que es Samus ¿eh? ¿por qué? ah lo apagué güey ¿cómo lo paga? lo paga para el tiempo fui acá como como Fick Silver güey ayer nos pasó una pendeja bien chila mía mi morra güey luego que le dije que caímos caímos en un uido gozando una madre así de la verga güey porque estábamos hernando acá y ahí fue yo tenía las llaves aquí hazme cuenta güey en la mesa y una vez me moví y se cayeron las llaves y yo escuché cómo se cayeron las llaves güey y mi morra también y volteamos y ya nos estaban las llaves y estaba un morro aquí enseguida güey haciéndonos esto güey ofrendaron las llaves pero las llaves se me cayó para allá se me cayó para allá la llave ¿dónde estaban? en el se llama el chiltepino vi un tuit de esa madre pero no porque nos tocamos de pedo porque en serio se cayó las llaves y en lo que tú dices y en lo que tú dices y en lo que tú dices y en lo que tú y en lo que tú dices y en lo que tú dices está bien rara esa madre le dije a la clave por tiempo qué chingada qué raro sentí bien raro bueno vamos por Chéver ahorita vamos a dejarle al Alex y al Pepe ahí bienvenimos bye